Oración al Santo Niño de Praga Oh misericordioso Niño Jesús, conozco vuestras milagrosas obras a favor de los enfermos. Por eso en vista de inúmerales gracias y curaciones que habéis otorgaros que vengan a vuestra santa infancia, recurro a vos. Particularmente hago esta súplica a través de la devoción representada por la estatua del Santo Niño de Praga. He aquí que vengo suplicante y con plena confianza exclamo. Oh amantísimo Niño Jesús, si sea vuestra voluntad, me puedes curar. Alzad vuestra santa manita con vuestro gran poder, tiradme todo dolor y toda enfermedad. ¡Gracias!